Capellanes de nuestro cuartel, reverendo Juan José Bota, familiares de Américo de Limpier, familiares de Don Mariano Batalla, autoridades policiales, autoridades de instituciones presentes, autoridades escolares, niños, integrantes de comisión directiva, autoridades de cuerpo activo, bomberos y públicos en general. Como cada año, el 2 de junio nos convocamos para celebrar nuestro día, el Día Nacional del Dormeo Voluntario. Es por eso que queremos honrar a los nuestros en primer lugar, los que siempre están cuando los necesitamos, los que desinteresadamente dejan familia, trabajo o descanso para cubrir nuestra ayuda cuando es necesario, sin preguntar nombres o filiaciones políticas. Y también recordar a nuestros directivos y bomberos que ya no están con nosotros, pero que dejaron con su ejemplo y esfuerzo un legado que nos da fuerza para seguir adelante. Agradecemos también a las familias de nuestros bomberos y cadetes, de las que se nutre nuestro cuerpo activo, porque son las que quedan pendientes del retorno de sus superantes cuando llena la ciencia. No podemos olvidarnos del apoyo que permanentemente recibimos de todas las localidades que componen nuestra zona de influencia, porque así como todos necesitamos a bomberos, bomberos necesitan de todo su interés. Hacemos llegar nuestro agradecimiento a todo lo que nos acompaña en este nuestro día. Muchas gracias.